¡Líbero versus otra vez! ¡Sí, otra vez! ¡Líbero versus Pedro Troglio! ¡Qué placer, Pedrito, estar acá! Sí, bueno, la verdad que contento. El mío había sido bastante cortito. Si bien fue el primero, fue muy cortito. Y después vi que era el más largo, entonces, bueno, acá estábamos para ser un poco más largo. El formato tomó otra dimensión. Sin ir más lejos pasó el más grande de todos, ¿no? Que lo tenés acá. No, no, no. Esa la vi y fue muy emocionante. Y esa todavía uno la sigue mirando porque es lógico que se lo vio bien, se lo vio abierto y feliz. Estuvo muy linda. En el museo. Mirá, esto es la Copa Intercontinental. Sí, está la réplica de la Copa Intercontinental. Esta es la que nos dio River a cada uno del 86. Bueno, después están las medallas, entre las cuales están las de Honduras campeón, las de Paraguay, la de la Copa del Mundo, que está gastadita, que no la quiero mandar arreglar. Porque tengo miedo que no me aparezca como tantas camisetas que he perdido. Mirá, esa está gastada, ¿ves? Esta es la Copa del Mundo, que no la quiero mandar arreglar. Ves que está muy, muy cómodo. Pero tengo miedo, ¿viste?, de mandarla. No, no. Esta es del gol a Rusia. Esta es del gol a Rusia, la 21. Y esta es la de la final, ¿ves? La final. Acá tengo la del debut en primera, que esta es fantástica. A ver si ves esta camiseta, te voy a morir. Esta es la del debut en River, ¿no? No, lo que vale es. Esta es la número 16, 10 de julio del 83. Si no hubiera sido jugador de fútbol, después entrenador, ¿habría sido? Soy periodista deportivo, que también lo hice. Pero esto lo hice antes de cuando estaba haciendo el curso de técnico. Porque Vilar nos había dicho una vez que, ¿viste?, para opinar es mejor ser periodista. Porque después los periodistas te dicen, pero, ¿viste?, después a veces vamos a trabajar a la televisión. Entonces, cuando llega un exjugador técnico y dicen, pues, vete, viene a trabajar acá, no saca el lugar. No, pará. Yo soy periodista deportivo. Para nosotros jugaste mucho. Top 5 de momentos de Pedro Troglion, paso a paso. El de Naranja, Durano y Helicóptero. Ese me parece que fue el que más repercusión tuvo. Paso a paso te desafía a nombrar estas tres palabras en la conferencia de prensa. Naranja, Helicóptero y Durano. Este momento es un día que te quieren todos. Hay otro momento que te tiran de todo. Durano, Naranja, tenés que tener un helicóptero de acá. Y después un montón que estuve con Juan Pablo cuando ascendimos con gimnasia, que hicimos una combinación de personajes. Ganaron hoy y bien y ganaron varios partidos. No importa, igualmente, generalmente ganamos cuando vos no venís. Así que aunque hayamos ganado, yo te pediría, por favor, que te quede en tu casa. Después ni hablar cuando arranqué, que cantaba, ¿viste? Que cantaba o contaba chistes o regalaste partidos. Ahí te di cinco. Dale alegría, alegría a mi corazón, que hoy no tuvo un buen día, por favor. No define lo pasador, que no está el gol, está el gol, va, 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 va. Los chistes eran fuertes algunos. Sí, los chistes eran subidos de tono y cantaban, cantaba de cábala. Llegamos a pelear el campeonato con Boca hasta la última fecha. ¿Sos muy cabulero? Es una compañía la cábala. No es que traes suerte, vos también has perdido con cábalas. Pero la cábala es como una compañía, los técnicos sobre todo. Estamos solos. Nos limpian siempre la misma ropa, el mismo calzoncillo. El calzoncillo ya tiene un agujero que si algún día me descomponía y me tenían que llevar a un hospital y me tenían que sacar los pantalones, era vergonzoso. Esto es lo que dice el cabezón. A veces que dicen que hay que tener el calzoncillo sano. Bueno, el niño no estaba sano porque lo dejaba así. Después lo prendí fuego. Un sueño cumplido. El 10 de julio de 1983 cumplí mi sueño de debutar en primera y a partir de ahí de hacer la carrera. Nunca imaginé después que iba a tener 20 años como técnico, porque no me veía como técnico. Y ya llevo 17 años, pero haber llegado a primera fue el sueño más grande. Un jugador que te dio gusto dirigir. Por quién es hoy y en quién se transformó Nacho Fernández. Vi todo su crecimiento. Lo vi progresar y hoy lo disfruto, hoy somos amigos. En esta sección Nacho contó que le vinieron a buscar a Belanus y le dijiste que no vaya. Me dice no, no, a la luz no, no, vos no te vas. Si no en gimnasia pasa siempre lo mismo. Seis meses te lo sacan, seis meses te sacan a los mejores. Le dije quedate que va a venir vos con River. Entonces le dije también capaz por decírselo. Y después lo vino a buscar River y bueno, y marcó todo el camino que marcó. ¿Sos mejor jugador que DT o sos mejor DT que jugador? Soy mejor DT que jugador. Porque como DT me he sentido mucho más como más responsable. Como jugador creo que toqué siempre, viste, en la banda atrás, en el fondo. ¿Tu mayor satisfacción como entrenador? Salir campeón cuatro veces es quedar en la historia de un país. Salir campeón con Cerro Porteño es importante. Pero yo creo que hubo un momento que es importante que es el ascenso con gimnasia. Habíamos hecho un equipo para ascender. Si vos no ascendés después sabés cómo es. Se va el técnico, se van los jugadores. Es muy difícil volver a poner económicamente dinero. Y has visto muchos equipos que no han vuelto más. Yo creo que me hubiera costado muchísimo. ¿Tu mayor frustración como entrenador? Y la última, con San Lorenzo. Porque en todos lados donde estuve, algo hice. Siempre. Después te terminás yendo cuando te va mal o te vas porque te fue bien y te fuiste. Pero en San Lorenzo dirigí nueve partidos nada más. Pero esa fue la frustración más grande por no haber podido sostenerme más en el tiempo en un club tan importante. Todo el mundo sabía a dónde llegaba. Todos me decían que estaba mal, que era una locura. Los mismos dirigentes me dijeron Bancamayo. Pero yo siempre creo que puedo dar la vuelta. Y a lo mejor en esto me creí demasiado y no pude. Red social preferida. La recontra calienta, pero es el Twitter. Instagram hasta me dan una mano para manejarlo porque yo tampoco, ¿viste? Puedo ver, interactuar con todo. El Twitter lo veo porque me gusta la información. Y porque es lo que sale al segundo continuamente y no me gusta estar informado. Pero es un... Es un criadero de boludos. Y es verdad. Te aparezco un boludo escribiendo cualquier barbaridad. Me parece una red ridícula en cuanto a los boludos que escriben barbaridades y que se esconden detrás de un nombre que no es tampoco el de ellos. Gracias a un Twitter de tu hijo estamos haciendo esto, te digo. Y hasta metió canje. Ah, pero bueno, ahí está. Ahí está. Decía una boludea así y metes canje. Fíjate. Él dijo dos, tres boludees y metes canje como loco. Yo hace un montón que soy entrenador y no meto un canje. Y un día diciendo una boludea de una hamburguesa metió canje. Sí, increíble. ¿De qué equipo eras hincha de chiquito? De Independiente. Fui a todos lados. Estuve en el famoso partido de los ocho hombres en Córdoba. Fuimos a dedo en camión con mi viejo y mi hermano. Y viví toda la época dorada de Independiente. La época de Mijusti, Marangoni, Bocchini, Percudani, Barberona, Alza Mendi. Bueno, es que se te ocurra. Ídolo del Bocha. Sí, totalmente. Y en esa misma popular vi que lo puteaban, el Bocha. Increíble, era nuestro ídolo. Por eso te digo que imaginate cómo no nos van a putear a nosotros. Yo vi putear al Bocha en la cancha de Independiente y le puteaba a Francesco en la cancha de River. Así que cuando la gente se pone mal, putea a cualquiera. Hice hombre a hombre en cancha de River. Un día que ya el Bocha se estaba retirando. Hacían como 40 grados de calor y eso me ayudó. Y cuando faltaban 5 o 10 minutos le dije, Bocha, me cambié a la camiseta. Viste que el Bocha y el Bocha me dicen, me cagaste a patada. Y querés que te cambie. Después me la cambió igual. Pero para mí fue un sueño y la tengo todavía. Tuve la suerte de dirigir Independiente que para la familia era una ilusión. Porque bueno, lógico, no pude jugar, pero verme en Independiente para toda la familia incha de Independiente fue muy lindo. Claro que estoy mucho más representativo hoy con Gimnasia que con cualquier otro club. Por todo lo que me ha dado y todo lo que he vivido con su gente. Entonces, canción preferida de la hinchada Independiente y de la de Gimnasia. De Independiente había uno que decía, gracias señor pastoriza por todo lo que nos da. Esta hinchada le agradece, le agradece hasta el final. Sale el campeón de América contra el gremio, la gente firma hasta la sede. Y salieron los jugadores, salió el pato y la gente ahí abajo estábamos. Yo, chicos, yo ya jugaba en River. Yo he debutado en primera, pero la gente ni sabía que vos eras, viste... Hoy por hoy es un escándalo. No, es un escándalo. Y de Gimnasia, bueno, está esa que acompañaba a la voz después y dice, Vamos, vas, suelero, acá está de nuevo. Te saluda la banda de fiel. ¿Qué significó para vos que Diego dirija Gimnasia? Para mí fue lo mejor que pudo haber hecho Gimnasia en ese momento. Y me hizo feliz saber que, bueno, que el club le daba la posibilidad a alguien que necesitaba tener una mano acá en Argentina. Porque acá, viste, somos jodidos acá. No, Diego no puede dirigir. ¿Qué no puede dirigir? No sabe nada, viste enseguida. No sabe nada. ¿Y qué sabe si no sabe nada? Sabe de fútbol. Y después Maradona, con solamente Maradona, con lo que transmite nada más, transmite más que cualquiera. Que cualquiera de todos los mejores técnicos del mundo. Le dije, la vas a pasar muy bien ahí. Te vas a sentir como en Nápoles. Porque la gente de Gimnasia es pasional. Y yo creo que él se sintió así. Me hizo muy feliz que al menos pudiera despedirse como técnico de fútbol y en su país. Que creo que es lo que él quería. Hablando de Nápoles y La Plata, pasaste una Navidad allá con él, ¿no? Sí, en Nápoles. La del 90. Impresionante. La locura que vivía ahí. Ahí a las 12 de la noche del 24, quilombo abajo. Yo no sé calcular, pero habría 2.000 personas. Encima era en una colina, viste, la gente tenía que subir. Salimos al balcón, la gente descontrolada. Para que él alce la copa con la gente. Hizo así, brindó con todos y después tiró. En aquello eran pandoros. Se le dice allá, había unos pandoros que es como una estrella. Tiró 4-5 y después pidió que la gente se vaya. La gente no seguía, seguía cantando abajo. Pero él ya entró. Se quedó contando chistes hasta las 7 de la mañana. Estuvo contando chistes. Después se fue a dormir y se levantó por dos días. Él salía siempre en el baúl. El gol más lindo que hiciste. Y el más lindo que hice, lo hice en Villa Dalmine, de Chilena. Fui tapada del diario al otro día que decían volvió Enzo. Fue un golazo y fue a los 38 años. Así que fue el mejor. El gol que más gritaste. No lo grité tanto, pero es el gol más importante de mi vida, que es el gol a Rusia en el Mundial. No sé por qué no reaccioné de otra manera. Estaba haciendo un gol en un Mundial. Tendría que haberlo gritado más y haber hecho alguna otra cosa. El que más grité capaz fue uno que le hago estudiantes en el Mar del Plata. Fue el 3 a 2 sobre la hora y el que más grité. ¿Qué es gimnasia en tu vida? Es una casa. Calcular que acá conocí a mi esposa. Acá mis hijos van a ver todavía gimnasias. Es el club que me ha cobijado como si fuera un hijo pródigo cuando no soy de la casa. Que me ha dado muchísimo amor. Después, como en toda relación, he tenido separaciones. He tenido gente que no te quiere. Pero he caminado siempre de la mano. Y sigo hoy caminando de la mano. Más allá de saber que no tengo un retorno al club. Porque ya está. Yo vivo en la ciudad. Mis hijos chicos van a las escuelas acá. Entonces, me parece que lo mejor es seguir apoyando a gimnasia desde otro lugar. ¿En serio? Sí, me sorprendés con eso. Nunca imaginaba estar seguro de una cosa así. Pero hoy estoy seguro de que no tengo vuelta atrás. Porque las 3 veces que estuve, vos llegás como un alivio y te terminás yendo. Cuando te vas de un club como gimnasia, te vas mal. Golpeado. Siempre vas tardiado. O por algo. Yo creo que te quedé un 70 y un 30 no. Pero el 30 no te quiere porque hemos vivido un resultado muy feo. Porque ya con ese resultado la gente ya te toma bronca. Entonces ya no aceptan ni que viniste cuando nadie quería vender y asentiste y peor este campeonato. Pero es un capítulo cerrado como técnico. Me imagino que estás subido a la escaloneta. Yo la veo bárbara, Argentina. Todo lo que pasó en este proceso fue justo. Se bancó toda la escaloneta. La que decían. Lo mataban. Lo defenestraban. Fue aguantando, aguantando. Fue creciendo, fue creciendo. Hoy lleva 3 años de técnico de la selección argentina. Es un posgrado. Ya hoy es un técnico consagrado. Un equipo en el que estuviste a punto de jugar. En la Juventus. Cuando estaba en el Verona tuve la posibilidad. Pero bueno, después terminé yendo al Alasio. ¿El Alasio te jugó en contra la victoria contra Italia en el Mundial 90? En cada cancha que iba era silbatina. Cada vez que llevaba la pelota. Y se generó en Italia un clima bastante hostil. ¿Es verdad que algunos compañeros italianos te volvían loco y le hiciste una joda a uno que no lo hicieron nunca más? Un palermitano en Ascoli que me sacó el colchón al balcón, viste, y se reía. Viste como, ah, te gusta joder. Y se caca. Y se la puso en la almohada. Claro, el tipo entró a la habitación y decía, uy, qué oló. Y se tapó así con la almohada. Claro, se tapó con la almohada. Estaba ahí todo. Vino enseguida. Claro, el tipo no podía, ningún italiano podía creer la locura que yo estaba haciendo. Yo venía de mamarlo en River Plate. Y eso, en mi época de River, los Ruggeri, los Pimpido, los Caccio Gorelli, los Pipo Grossito, eran todos de esta asquerosidad, de hacer esta chanchada. Y entonces me quedó, claro, no lo podían creer. Y dije, ay, ustedes quieren joder. Bueno, desde ahí no me jodieron más. Nunca más, no le hagamos más chiste a este porque te hace una cagada. Dicho de hecho, hace una cagada. Era re picante con las jodas ese River, campeón de todo, ¿no? Había una que se había puesto de moda, que habían comprado, viste, armas. Traban a las habitaciones y te apuntaban. Armas reales, pero sin cargar, pero te apuntaban como que te iban a tirar. Y también podían en mierda, viste, a tus pies de la cama. Cuando vos te metías, viste, tenías la mierda en el fondo. O te corrían como que te iban a pegar el grupo de los grandes y vos salías desesperado a tu habitación. Hacías así en la habitación y habían dejado un zareto en el picaporte. Era un grupito picantísimo. En las botellas, gaseosas, ya terminadas. Después yo no sabía. Se lo ponían atrás y se tiraban un gas. Y enseguida lo cerraban. Claro, cuando abrían, iban, vos estabas dormido y lo hacían así. Viste, le tiraban el aire en la nariz. Era tan asqueroso que el tipo vomitó. José Bos, el masajista. A mí me lo hicieron. No llegué a vomitar, pero era desesperante. Se ve que con un poco que el gas que queda de la coca, el olor ese, la coca, no, un asco. Un asco, no te puedo decir. Esa joda la hacían en el micro cuando íbamos. Íbamos a Luján, no me olvidaba. Íbamos a Luján a pedir a la Virgen y hacían esa joda. Primer auto. Un Peugeot 504, año 75. Se lo compré a un amigo del Tolo Gallego que vendía autos. No salió tan bueno. La primera lluvia se me inundó. ¿Encaraste a algún hincha que te haya insultado alguna vez? Sí, sí, muchas veces. Te das vueltas después de un gol y le gritás, viste, algo, alguno. Me pasó un cancha de gimnasia de un gol de Nacho contra el Chicago. Me echaron. Porque no te podías enojar ni con tu propia gente. También me enojé una vez con Pitana, pero no me voy a pelear con Pitana afuera, que me dio dos metros. A veces los técnicos tendríamos que quedarnos una hora antes de ir a las conferencias. Porque a veces va recontra caliente y decir cualquiera. ¿Qué palabras te saca? ¿Merma física? Merma física. Es que no existe. ¿Yo no creen que mermaron físicamente? No, papi. Merma física producto de... No, no hay chico, no empecemos a meter un fantasma que no existe. Por favor, los muchachos corrieron. Ahora que los resultados no empiezan a volcar a esta pelotudez de las merma físicas que no existen, muchachos. Cuando te dicen efectivo, el equipo fue efectivo. Y te voy a decir, pero pará, lo cagaste a pelotazo, agarraste 20 goles, te hice un gol. Qué efectivo. El culo barro lo tuvo, no tuvo eficiencia. Claudio Polcanejia. Uno de los que más quiero, viste. Un personaje hermoso que me tocó conocer a los 11 años él y 13 años yo. Él vino desde Henderson de Ituzangó, yo vivía en Ituzangó. Al principio tomábamos el mismo colectivo, a Ituzangó desde mi casa. Él subía una escuadra más adelante. Yo vi que era un pibito de la inferioridad, pero no le daba pelota porque era un pibito. Empezamos a viajar juntos. Yo debutó primero en el 83, él debutó en el 85. ¿Vilardo los dejó afuera del debut con Camerún en el Mundial por haberlos encontrado jugando a los jueguitos? Al Nintendo, a Mario Bros, a rescatar a la princesa. Sí, quedábamos afuera por eso. Vilar dice que no, pero sí, entré a la habitación 2 de la mañana, estábamos jugando. Hasta ese día veníamos siendo titulares y al otro día cambió y nos sacó a los dos. A ver, que me saque a mí, ahora que saque a Canigia, es por eso. Lo más triste de esos juegos, que viste que ahora vos perdés en la estación 4 y podés volver desde ahí. Era una locura, por eso tardábamos años y años en llegar. En ese Mundial llegamos a rescatar en la estación 15 a la princesa, espectacular. La cualquiera, vos escuchamos, boom, hasta cuando estabas dormido. Boom, boom, viste, todo en silencio, boom, cerraba la puerta. Ya sabíamos que era él. Vos estabas 5 de la tarde, boom, se queda mirando, no decía nada. Se lo decía, sí, no, lo manejaba una locura fantástica. También los enganchó fumando con Cani, lo mandó a Diego a decirles. Yo no sabía fumar y él, viste, Bilardo lo mandó, que ahora me hizo fumar. Yo era el único cigarrillo que agarré, viste, pero yo no sabía fumar. Entonces yo largaba el humo. Él sí era más que tragaba y largaba. Yo no, yo era... Entrabas a la pieza de Troy y de Cani y era Londres. ¿El humo había? Ah, acá fumaba. Cani, Cani, Pedrito. Bueno, Bilardo sintió dolor, lo mandó a Diego y sí, efectivamente Diego entra y nos dijo, che, fumen en la ventana, viste. No es que dijo no fumen, fumen en la ventana. Pero él el que fumaba, fumaba era Claudio. Tres situaciones insólitas que viviste con Bilardo. Me hizo sacar un cactus en Italia, en Roma, porque traía mala suerte. No era un cactus chiquitito, era una planta cactus gigante, que la tuve que cortar a pedazos con mi hermano y sacarla, que armé un revuelo en el edificio. Él decía que era mufa. Era del portero, entonces me dijo, mirá, yo voy a venir el mes que viene, sacala, porque trae mala suerte. Y yo le dije, hermano, vamos a sacarla porque me va a dejar afuera de la lista. Yo la hice mierda y nunca más volvió. El día que hizo a Ruggeri correr arriba del avión para probarlo, que nosotros llegábamos y de ahí nos íbamos a la cancha en Linfield, en Inglaterra, y le hizo correr por el pasillo del avión, porque imaginate la gente mirando a un jugador de la selección argentina, corriendo del pasillo para ver si sentía dolor, teníamos que jugar. También el día que lo hace bailar al Tata Brown al lado de Careca, en el casamiento de Diego, lo hace bailar al Tata para ver quién lo iba a marcar en la Copa América 89. Y después lo llamó, no, no, va a ir Ruggeri, porque hizo salir, estábamos todos charlando y andaba a bailar al lado de Careca y el Tata fue a bailar. Porque nosotros en ese momento antes hacíamos caso a todos. Las frases sobre tirar el avión si quedábamos afuera en primera fase en Italia 90, ¿lo dijo en serio? Sí, sí, sí. Volvimos a Trigoria, nos juntó a todos como en un anfiteatro que había, y dijo yo, aviso, no vuelvo así a Argentina. Yo agarro los comandos del avión y los tiro en medio del océano. Lo decía, viste, lógicamente, figuradamente, pero yo creo que era capaz de hacerlo. ¿Ganarle 1 a 0 a Brasil en Italia 90 fue? El polo más grande de mi vida, lógicamente. Si me decís de vuelta que lo tengo que jugar igual, sin saber el resultado, me muero porque fue terrible, fue desesperante. ¿A Branco y a Codesal los volviste a ver? A Branco no, a Codesal sí. A Branco no, porque tampoco tengo que ver nada. Nos dijo que le pusieron algo en el agua, cosa que yo desconozco totalmente. Yo nunca probé porque Milagro siempre nos decía que nunca había que probar del agua de rival. Lo sé porque lloraron, es un mito, eso para mí es un mito. Y a Codesal sí lo vi cuando fui con el argentino, yo vi en la copa y me hizo una nota y habíamos hecho como las paces, viste. ¿En serio? Sí, pero después del tiempo vi que dijo que fue penal. Ahora dice que lo empuja con el brazo porque claro, no ve el penal con el pie, con Varo y entonces ahora cambió la discusión. Ahí volví como a alejarme de Codesal, es decir, si bien no había más relato, como que volvía a decir, no podés seguir diciendo que fue penal cuando todos vimos que no fue. ¿Y el penal a Calderón que hace poco aparecieron más cámaras? Bueno, eso fue un penalazo, eso olvidate, eso fue un penalazo y uno lo cobró, eso fue penal. Y todos nos dimos cuenta en la cancha que fue penal, pero no podés decir que fue penal el otro. Me equivoqué en las dos, hubiera quedado mejor. ¿Grigol te tenías compasión a vos a la hora de dar la palmada? Mirá, yo tengo una pelotita que está aplastada. Está aplastada, acá no sé si se logra ver, está aplastada, y un día que no me olvidé de sacármela y él me dio un manotazo con el anillo de él, me la pegó acá, me dejó pero como viste, rojo un agujero casi del golpe y me la aplastó toda por el anillo de la palmada que te daba, era terrible que era para despertarte. Antes del gimnasio a Boca de 2006, ¿los apretó la barra para ir para atrás? Lo más caracterizado a decirte, no hay que ganar, va a salir campeón estudiante, lógicamente que el partido se jugó en una incomodidad total, no es que los jugadores dejaron ganar, no, en los nervios, la incomodidad, vos no rendí, como tenés que rendir, Boca también te lo dio vuelta, pero no es que los muchachos se dejaron, fue una situación incómoda, muy incómoda. Armas yo no vi, como muchas veces dijeron, que el cuerpo técnico se metió en el baño, mentira, nosotros fuimos a preguntar si podíamos presenciar y los jugadores dijeron no, tranquilo. Entonces nosotros nos fuimos al consultorio médico, con los médicos todos, que queda entre los dos baños que había ahí abajo, nos metimos en el consultorio médico a esperar, cuando se subió de tono, vine yo y fue el que calmó un poco a los hinchos. El mejor entrenador del fútbol argentino actualmente es... El muñeco, lejos. El mejor jugador del fútbol argentino actualmente es... Y Fernández, Enzo Fernández. ¿Boliche preferido? Ir por discotec, sobre la avenida Cabildo. Iba en colectivo hasta ahí, vos fijate la emoción. ¿De 25? ¿De 25? Saber lo que era volver, tenías que esperar que se haga de día, porque no había colectivo, llegábamos como a las 12 del mediodía a casa. A veces estábamos llegando, no sé, a la Disney. ¿La mujer más linda del país es...? Y voy a caer en la misma... No, no vale tu mujer. No, no, pero no, yo sé, mi esposa, yo no... A ver, hay un montón de mujeres lindas, pero yo le quiero regalar en este momento a mi esposa. ¿Posición preferida en la cama? ¿Es la que te enseñó el doctor? Muertito, tranquilo, usted que trabaje la pareja. ¿El lugar más exótico donde hiciste el amor? En el baúl de una camioneta. No se podía esperar de otro lugar, así que se hizo ahí y estuvo bárbaro. Transpiré como loco. ¿En Olimpia le pediste a tus jugadores que no tengan sexo antes de los partidos? Íbamos a jugar cada tres días. Si encima van, comen mal, hacen el amor exageradamente, pim, 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 porque exageradamente es exageradamente, es factible que no llegues a jugar cada tres días, es imposible. Hacés un asado y tenés que invitar a tres personajes. Invitaría a Diego, Diego no podría faltar, invitaría a Perón, por una cultura familiar. Crecí con los discursos y los escuchaba en la radio con mis viejos, entonces tengo... Y sí traería a mi viejo, a mi papá de vuelta, para poder tener un asado con el último que no lo pude ver. Yo estaba allá en... A ver, uno ya sabía que podía pasar, pero uno no quiere estar. Quiere estar cuando lo tenés que llevar, lo último, el último momento. Y no pude venir tampoco, fue ahora en la pandemia. Entonces fue bravo y yo no había podido venir acá en mayo por la pandemia, si no hubiera venido yo. Y pasó en junio, así que me hubieran que sea despedido. Pero bueno, ya está. Pedro Antonio Troglio es... Leal, siempre fui, intenté ser leal, tratar de hablar poco del otro, porque también tengo miles de fallos, no soy falso moralista y con mucho código. Bueno, terminamos llorando, moqueando. Sí, no, no me imaginé que me iba a quebrar. Y después, sobre todo, se está el padre de uno por lo que le ha dado y lo disfruté mucho también. Muchas gracias. Tenías que tener tu libro versus completo. No podíamos quedarnos con el de dos minutos que fue el primero. Ni, bueno, nos diste pie a esta sección. Así que gracias, gracias por tanto, gracias por este, gracias por todos. Gracias por la cuarentena también. Así que nada, sos un amigo de la casa y se agradece. Gracias a ustedes, mucha gente me dice, che, tu libro versus dura poco. Sí, duraba poquito. Bueno, acá estaba más largo, espero que guste y que se divierna, la verdad lo felicito. Bueno, son muchos años viviendo, como dijiste vos, desde paso a paso a hoy, así que se disfrutan mucho estas cosas porque van más allá de la locura que vivimos los entrenadores con el fútbol y esto descomprime muchísimo. Para todo el chiste. Te voy a contar rápido el que hizo furor, que lo conté en ese momento, viejo, pero vamos a recrearlo. Que era que iba Caperucita y Pinocho caminando por el parque y se tropieza Caperucita y se cae Pinocho arriba de Caperucita, entonces se da vuelta Caperucita y le dice, mentime Pinocho, mentime.